Hola, bienvenidos a LibreValley, un canal sobre tecnologías libres. Te has instalado CentOS recientemente y luego de varias actualizaciones ves que tienes 3 kernels aquí. Y te pregunta por qué pasa esto. Te preguntas además si puede eliminar unos de estos kernels o dos de estos kernels. Una vez que hayas probado la última versión, bueno, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Decir además que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreValley.net. En Debian, ya lo hemos visto, no hay mucho drama. En Debian mantienes por defecto las dos últimas versiones del kernel. Y después de una actualización bastaría con ejecutar apt-auto-remove-push o simplemente apt-auto-remove. Esto se hace, lo podemos hacer manualmente. Habría que buscar en Debian cómo hacerlo de forma automática. No obstante, en el día de hoy vamos a aprender a cómo hacerlo de forma automática y manual en las distribuciones basadas en RedHack Enterprise Linux. Hemos escogido a Rocky para hacer este video, pero también aplica a Oracle Umbraable Linux y a Alma Linux y por supuesto a RedHack Enterprise Linux CentOS y también a Fedora. Pues aquí vamos a iniciar con la última versión del kernel, que sería esta que tenemos acá. Bueno, acá esto lo podemos cerrar aquí ya. Solo quería mostrarle en Debian cómo hacerlo. Entonces, bueno, ya iniciamos en la última versión del kernel. Y para ello vamos a buscar en la configuración de DNF, que es el administrador de paquetes de las distribuciones basada en RedHack Enterprise Linux, si hay una configuración relacionada con esta característica. Para ello vamos a hacer un DNF Config Manager Dune. Y con esto lo que estamos haciendo es coger y volcar toda la configuración relacionada con DNF. Algunos se preguntarán, sí, pero la configuración de DNF está en ETC, o sea, barra inclinada, ETC barra inclinada, DNF, DNF.com. Cierto, ahí también está la configuración, pero como pueden ver es mínima. Esto quiere decir que hay muchos valores por defectos que no están puestos en la configuración. Por supuesto que usted puede modificar este fichero y agregar las configuraciones, incluso especificando los valores por defecto. Y bueno, ya que hemos visto aquí, pues aquí vemos un install only-limix igual a 2. Ojo, que este valor ya yo lo modifique, por defecto viene en 3. Vamos a buscar en la referencia de la configuración de DNF, que significa este valor. Sería only install o install, mejor dicho, only install only. Y ya estamos viendo también otra configuración aquí, muy, pero que muy interesante, que la vamos a ver. Vamos a ver acá, install only-limix. Dice que es el número, esta configuración controla el número de paquetes que se van a instalar. O el número, mejor dicho, de versiones que pueden convivir en una instalación. En este caso, de Rocky, Almax o otra distro basada en Red Hat Enterprise Linux. Por defecto, valor de 3. Lo que le decía, el valor mínimo es 2, que es el que le puse. Y un valor de 0 significa ilimitada o un número ilimitado de versiones que pueden convivir en una instalación. El valor de 1 no se permite porque esto trae problemas a la hora de actualizar, en este caso, el kernel. Pero además, estamos viendo otra variable aquí, que afecta también a esta opción. ¿Cómo lo afecta? Pues aquí se especifican los paquetes que van a tener instalaciones de nuevas versiones en lugar de actualización. Entonces, ahora sí, vamos allá, vamos aquí a la, otra vez a la consola y vamos a hacer un DOOM de la configuración. Y ahora que sabemos las dos opciones que controlan, vamos a buscar por install only. Y aquí tenemos estos dos valores. Está en 2, que yo lo puse. Quiere decir que en lugar de 3, como vimos al principio, solo vamos a tener dos versiones del kernel. Y ahora, ¿cuáles son los paquetes que solo se les permite instalar una nueva versión en lugar de actualizar? Pues los paquetes relacionados con el kernel, lo cual es lógico y es además recomendable porque una actualización del kernel, sobre todo en sistemas de producción, sería desastroso. Desastroso no pudiera ser catastrófico. Entonces, para evitar esto, este problema, entonces el kernel, en lugar de actualizarse, lo que se hace es instalar una nueva versión. Y por eso ve en el listado de 3 kernel, los últimos kernel instalados a la hora de iniciar su Rocky Linux o su Alma Linux. Bueno, pero se preguntará, ¿ya le establecimos el valor a 2 y por qué seguimos viendo el 3 en el listado? Bueno, esto se debe a que solo se va, esta actualización va a tomar lugar, va a tener lugar cuando, o sea, me refiero a la actualización de la variable o la configuración install-limix. Solo va a tener lugar cuando actualicemos nuestro sistema operativo, nuestro Rocky Alma Linux. Pero como no hay actualizaciones disponibles, por lo tanto, no se va a ejecutar esta acción, no va a tener efecto. Ahora, ¿entonces tengo que esperar, tengo que esperar a que haya una actualización para eliminar esta otra versión del kernel que no necesito? Pues no, y eso también lo vamos a ver ahora. Ahora, no es necesario incluso reiniciar su sistema operativo para ver los últimos kernels instalados. Para ello basta ejecutar RPM, el ya bien conocido RPM, y le pasamos la opción menos Q que significa Query D y le pasamos el parámetro kernel. Por lo tanto, podemos ver los últimos kernels instalados. Aquí, por supuesto, si queremos ordenarlo en orden reverso, le hacemos así, ¿no? RPM menos Q kernel, hacemos un PI SOR menos R. Y así lo tenemos ordenaditos de forma descendente. Por lo tanto, la versión que no vamos a querer, podemos desinstalar las dos versiones, las dos últimas versiones que no estamos usando. Que no estamos usando, o sea, la 5.14.0-427.16 y la 5.14.0-362.18. ¿Podemos hacer? Sí, claro, 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 podemos hacerlo. Lo más recomendable es siempre tener las dos últimas versiones. Una que está ya muy bien probadita, que usted la probó, que todo funciona, que todo le va bien. Y la otra que es la más actualizada, pero que está en proceso de actualización. De, en proceso de prueba, mejor dicho, una vez que haya determinado que ese kernel funciona correctamente, pues pudiera eliminar los dos últimos. Pero yo le recomiendo siempre dejar por lo menos dos versiones. De esta manera, está completamente seguro. En caso de tener algún problema con la última versión, puede regresar a la versión anterior. En caso de que usted quiera eliminar esta última versión, vamos a verlo ahora. Pero antes, quiero ejecutar algunos comandos. Por ejemplo, aquí el auto-remove no le va a funcionar. No le va a funcionar porque ahí no se incluye el kernel. Y además, el auto-remove es para aquellos paquetes huérfanos. Aquellos paquetes que ningún otro paquete instalado dependen de ello. Como es el caso de esto que estamos viendo aquí. Estos paquetes son paquetes huérfanos. Pero, o sea, estos paquetes son paquetes huérfanos. Específicamente estas versiones. Ojo, porque puede ser que estos paquetes que están aquí, el nombre como tal, sí están usados por otros paquetes, pero con otras versiones. Yo aquí le voy a dar no. Ahora, puede ser que encuentre por ahí en algunos sitios, en algunos blogs, que le recomienda hacer un dnf remove all install. Sí, este funciona, como pueden ver. Pero, en este caso, va a eliminar las dos versiones anteriores. Va a eliminar, en este caso, las dos versiones anteriores. Vamos a ver qué significa el all install. Vamos a ver qué significa el all install. Para ello vamos a la referencia de la línea de comando. Vamos a ver si es aquí. Aquí creo que es mejor. A ver, este es igual. Son las dos. Sí, podemos cerrar una. Nos quedamos acá. Les enseñé ya parte de lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a ver el comando remove, que está aquí. Y vamos a ver qué significa el all install. El all install va a eliminar aquellos paquetes que han sido configurados como install only, pero manteniendo solamente la última versión y la versión que se está usando, la versión del kernel. En este caso, como estamos usando la última, que es esta, que está acá, entonces me va a eliminar las dos anteriores. Si yo estuviera usando esta, que está aquí, entonces, ¿cuál me eliminaría? Pues, me eliminaría esta. O sea, si yo inicio por esta, entonces me elimina solo esta. Y puede ser un truquito, pero es incómodo. Porque tendría que reiniciar, seleccionar esta versión, y luego hacer un dnf remove all install. Puede ser, además, que busque y encuentre en los blogs que le digan que, si le pasamos esta opción, set bot igual a install. Tendría que buscar la configuración porque no me acuerdo bien. Vamos a buscar, quiero hacerlo completo, dnf.conf install only-limit. O sea, puede ser que se encuentre en algunos blogs. dnf remove all install set bot igual a install only-limit igual 2-kernel y le hagan esta recomendación. Pero, ojo, que... Por lo menos, en las últimas versiones de Rocky y en las últimas versiones de RedHack Enterprise Linux, en las últimas versiones de Almax, no funciona. Como pueden ver, están dos versiones aquí del kernel. Bien, entonces, tampoco funciona. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Y para ello, la documentación de Fedora nos da un truquito. Un truquito muy, pero que muy bueno. Y aquí nos dice que podemos crearnos este script que está acá. Perfecto. Podemos crearnos este script que está acá. Lo podemos poner en un user local bin. Por ejemplo, le damos permiso de ejecución y ejecutamos este script y listo. Pero este script tiene, tiene, tiene algunas limitantes. La primera, que funciona de manera similar a la opción guión guión all install. La segunda, es que si usted está usando, tiene que estar usando el último kernel, porque si está usando otra versión anterior, pues le va, se la va a eliminar. Le va a eliminar esa versión que usted está usando si no es la última. Y aquí se puede ver con la opción guión guión latest guión limits y igual a menos uno. Vamos a ver, para ello vamos a ejecutar el comando DNF con su comando repo query. Y aquí vamos a ver por qué install only, la opción install only, solo para los paquetes que han sido configurados como install only. Aquí, latest limit igual menos uno, menos q. Vamos a ver qué pasa. Pues, me va a poner, vamos a hacer un RPM menos q para ver. Me va a poner, aquí está, me va a poner estas dos versiones por supuesto con todos los paquetes relacionados con esas versiones. O sea, realmente la 362 y la 427.16. Pero, yo no quiero eliminar las dos versiones anteriores, sino quiero eliminar la versión en este caso sería la 5.14.0 guión 362.18 y todo lo demás. Pues, para ello bastaría con modificar la opción guión guión latest guión limix igual a menos dos y de esta manera como pueden ver todos los paquetes están están relacionados con la versión 5.14.0 guión 362 kernel, kernel core, kernel models y kernel guión models core. Ahora, ¿cómo podemos eliminar esto? Podemos eliminarlo uno a uno con dnf remove o podemos hacerlo todo en una sola línea dnf remove y aquí el sitio también o la documentación de Fedora nos da un truquito genial que es este que está acá. No obstante, yo lo voy a modificar un poco. Yo lo voy a modificar para que funcione porque si usted pone esto aquí tendría que declarar primero la variable y en fin lo va a hacer un poquito más largo no tan largo pero sí. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo todo en una sola línea y para ello vamos a ejecutar este comando que está aquí pero lo vamos a encerrar entre paréntesis con se me fue con un un dólar esto es sustitución command substitution y esto es de base alguien que no sé si se mantiene si es suscriptor activo o si sigue viendo los videos le encanta mucho VAS así que yo creo que sería seguro que va a saber esto que le estoy diciendo de la sustitución de comando pero bueno me refiero porque siempre me dice que VAS es un lenguaje de programación preferido así que también aquí va un truquito bueno vamos ahora a simplemente ejecutar un DNF bueno mayúscula no todo esto es sensible a mayúscula minúscula en DNF remove y simplemente vamos a ejecutar esto y acá está bien perfecto ahora bastaría con hacer un S y vamos a ver qué pasa pues aquí ya estamos eliminando el último kernel bueno acá me da algunas advertencias pero no son ninguna advertencia a tener en consideración como pueden ver acá y para tener mi sistema limpio voy a tener un DNF auto remove pues ejecuto el DNF auto remove le digo que sí y ahora vamos a reiniciar para ver bueno podemos hacer un RPM menos 1 no vamos a reiniciar a ver qué pasa y después hacemos el RPM aunque ya lo va a ver ya lo va a ver en el listado pero bueno vamos allá vamos a hacer a ver qué pasa pues aquí está ¿verdad? tenemos ya las dos últimas versiones del kernel vimos que la tercera versión ha sido eliminada vamos a iniciar no debemos tener ningún problema a la hora de iniciar en caso de que tuviéramos algún problema podemos regresar a la versión anterior y solo para comprobar solo para comprobar un RPM menos Q kernel aquí está ya tenemos nuestro sistema con los dos últimos kernel no quiero decir los últimos kernel que están en kernel.org no no me refiero a eso me refiero a los últimos kernel que están en los repositorios oficiales de Rocky pues ya a partir de ahora no tenemos que hacerlo porque de eso se va a encargar DNF de forma automática ya que cambiamos la configuración en dnf.conf pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy o mejor dicho en este video así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y y